Buenas, muy pero muy buenas tardes comunidad, ¿cómo andan? Yo espero que estén muy pero muy bien. Vamos a estar avanzando con análisis de criptomonedas. Yo espero que les sumen la información de hoy, por lo cual te sugiero que te suscribas al canal, que le des también el like, la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Te vas a poder sumar a nuestras redes sociales como Instagram y Twitter. Y si querés trabajar con nosotros de manera privada, simplemente tenés que mandar un mail, seguir las instrucciones y ya vamos a poder estar trabajando juntos. Muy bien, vamos con la primera cripto que me sugieron acá, que fue la de Algorand en un gráfico semanal y diario. Bien, en un gráfico semanal, fíjense que ya terminaron las velas semanales, por lo menos, y fíjense que estaba por debajo del mínimo anterior, eso no está bien. Seguimos todavía por debajo en la media importante y ahora hay un movimiento negativo que por el momento no tiene fuerza. A partir de aquí marca todavía el rango que vos estás viendo aquí. ¿Estás viendo qué? ¿Sí? Yo lo voy a mantener todavía, esto no ha cambiado de tendencia, esto sigue manteniendo hacia el cista, sin embargo es por lo menos hasta la media, es decir, ahora te diría hasta los 0.77, 0.78 y chao, por acá. Y se tienen que ir, por lo menos, sino que es un gráfico semanal. ¿Sí? Sigue al cista, no cambió todavía la tendencia, pero está a punto de ello. Por lo cual, no son zona de compra a mi criterio. Gráfico diario. Bueno, te lo habían dado hoy por la mañana, déjame ver, fíjate que en la media siempre se vende, en una tendencia bajista, acá se vende, la tendencia sigue siendo bajista, independientemente de volumen y demás. Es verdad que hay un movimiento positivo, pero todavía no agarro fuerza, es debilidad en negativo, por lo cual, por eso se vende aquí. Lo más cercado a la media se vende, lo más cercado a la media se vende y así sucesivamente. Bien, nada más para hacer, sigue bajista, no es zona de compra por el momento en Algorand, más bien son zonas de venta. Bien, vamos con KNC. A ver, creo que acá vamos a agarrar la KNC, a ver, KNC, sí, acá, vamos a ver. Muy bien, bueno, me lo habías pedido en 10 horas y 4 horas, a ver, el semanal está malísimo. ¿No? Ya viendo el semanal, esto va a seguir bajando más, esto es para abajo. La tendencia es alcista, lo que ocurre es que la proyección, teniendo en cuenta que, mirá, por eso que la media nunca es un soporte, con un movimiento negativo que recién está arrancando, fíjatele ahí que dónde está, este es para abajo y va a seguir bajando más. No hay zonas para trabajar KNC en gráfico diario. Listo, es para abajo. Ni siquiera la absorción, mirá, vos qué mal que está. Con fuerza el movimiento negativo, no puedo creer esto que va a avanzar. Sigue todavía para abajo en un gráfico de 4 horas y no hay zona de compra. Muy bien, vamos con AP. Me lo habían pedido en 4 horas, a ver, déjame ver. Esto lo comenté yo en AP, ¿sí? Y esto es malísimo, porque el movimiento negativo tiene fuerza y a favor de la misma, ¿sí? Y esto es lo que estás viendo, como no avanza, para abajo. Y vas a ir bajando más, es para abajo en 4 horas y no hay zona de compra en AP. Bien, vamos con ENGINE. En diario y 4 horas, a ver. No, pero esto tiene fuerza todavía. Movimiento negativo con fuerza. Por debajo era muy importante. Ni siquiera avanza, porque claramente no puedo avanzar porque tiene fuerza el movimiento. Esto es todavía bajista. Y no hay zona de compra por el momento, a pesar del RSI. No veo todavía zona de compra. ¿Sí? En un gráfico diario todavía no. En 4 horas, déjamela ver. Ok, ok. En 4 horas hay debilidad del movimiento negativo. Eso está bueno, pero fíjate que... Ah, bueno, pudo avanzar a la media, eso está bien. Lo que ocurre es que en realidad es un rango. Y su rango, ¿sí? Se está acercando a la media, ¿sí? No es buena opción comprar acá. Sí acá, en su momento sí. Pero no acá, al final de lo que termina el camino. Porque no se puede. Te estás muy cerca de la media, se dirá un break mínimo para luego seguir bajando. Para mí va a seguir para abajo. Por lo cual, no es para comprar. Por el tiempo, ya está. Ya tiene su tiempo y no pudo romper la media de más. Entonces, no es opción de compra. Bien, vamos con Nier. También en 4 horas, a ver. Tampoco. Movimiento negativo y no tiene fuerza. Tampoco tiene fuerza el movimiento positivo. Al final es una debilidad el movimiento negativo previo. Y lo que estás viendo es un rango que se está formando por debajo. No logra romper. No es zona de compra, a mi criterio. En un gráfico de 4 horas con Nier por el momento. ¿Sí? No se compra junto al lado de la media jamás. Vamos con Matic. En diario y en 4 horas. A ver, a ver. A ver. A ver. Está bastante mal. Es como NG. ¿Sí? No hay zona de compra por el momento. Es bajista. Por debajo de la media importante. Movimiento negativo con fuerza. Independientemente del RSI. Esto sigue siendo bajista y no hay zona de compra a mi criterio todavía. En 4 horas. Déjame ver. Capaz hay chance. No, pero está lo mismo que el anterior. Es un rango y no avanzó nunca. Y está por debajo de la media importante. Sigue el rango y no avanza. Debilidad el movimiento negativo pero no avanza. Esto es un rango con disminución. Y está justo en el camino último. Por lo cual yo no me arriesgaría ni ahí. Una cosa es arriesgar acá o acá con sus velas de absorción. Y otra cosa es acá. Al final del camino. Jamás me arriesgaría ahí. Bien. Vamos con ENC. A ver. ENS. Perdón. ENS. Que es un gráfico de diario y 4 horas. ENS. Acá está. Perfecto. Vamos aquí. A ver. Te mando un saludo enorme. ¿Sí? Me lo habías pido en diario y en 4 horas. A ver. Qué particular. ¿Por qué? A ver. Bueno. Mirá. Yo no me dejaste en el semanal. Pero un gráfico así es de peligro extremo. Yo saldría inmediatamente. ¿Sí? Porque estás en la parte de arriba de un semanal. Por lo cual. No lo veo bien en un gráfico semanal. Y no me extraña que esté cayendo. Ahora. Queda para mí. Esto es para abajo. A buscar por lo menos la media. Y ahí hay que ver después qué hacemos. Para mí va a seguir cayendo más. ¿Por qué? Porque te va a armar una divergencia. Una divergencia te va a estar armando probablemente. ¿Sí? Y está mal. Es malísimo eso. ¿Qué pasa? ¿Sí? Pero bien. En principio vamos de nuevo. ¿Está por encima de la media importante? Sí. ¿Tiene fuerza en movimiento positivo? Sí. ¿Es para comprar? Para mí no. Hasta por lo menos busque la media y vemos cómo lo agarra. Porque en sobrecompra jamás se compra. ¿Sí? Así que en gráfico diario no. En gráfico de cuatro horas. Déjame ver. Yo por el semanal ya no me metería ni ahí. Pero bueno. En cuatro horas tiene para seguir cayendo todavía hasta por lo menos la media. Que no sabemos si todavía es zona de compra. Porque fijate que recién comienza la caída. Acá puedes observarlo. Con debilidad el movimiento positivo. Y la roja está a punto de cruzar la verde. Cuando pase esto va a bajar más. Y teniendo en cuenta el semanal y el diario probablemente lo hago. Por lo cual no es una zona de compra para mí. No. Vamos con SIS. Déjame ver SIS. En diario y en cuatro horas. A ver. ¿Qué particular? A ver. No. Es que no se puede comprar nada de esto. Por debajo de la media importante. Movimiento negativo. Que quiere tomar fuerza. Recién está por debajo de 20. Y está haciendo un rango. Pero tiene más posibilidad de caer. Es bajista. Y no hay zona de compra por el momento en un gráfico diario. Dejado a ver en cuatro horas. Capaz. No. Y a esto yo me refiero cuando no tienes que meterte en la última parte. Movimiento negativo. Y quiere tomar fuerza nuevamente. Hace un rango y no avanza la media. Es para seguir cayendo. ¿Sí? No es zona de compra tampoco en cuatro horas. Vamos a avanzar con Rose. También. En un gráfico diario. Y un gráfico de cuatro horas. A ver. Lo mismo. ¿Sí? Y acá te confirmó. Bueno, perdón. No confirmó porque tiene que finalizar la vela. Pero cuando la vela finaliza de esta manera. Con un por debajo de la media importante. Con un movimiento negativo. Y que quiere tomar fuerza por encima de 20 puntos. A mi criterio estaría comenzando a confirmar. Obviamente. Con fuerza. El movimiento negativo. ¿Sí? Bien. Vamos con un gráfico de cuatro horas. Déjame verla. Y esto me refiero yo. Es un rango. ¿Sí? ¿Tiene debilidad de movimiento negativo? Sí. Pero no avanza. No avanza la media. No llega. No llega. Entonces. Lo más probable es que luego siga bajando más. ¿Sí? Rango de disminución. En lo que tenemos en un gráfico. De cuatro horas. ¿Sí? Gente. Yo me despido. Yo espero que les guste mucho la información de hoy. Que los nutra. Esa es la idea. Si quieres saber esto. Y muchísimo más. Me parece que este. Es tu canal. Te vas a poder suscribir. Like también la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Te vas a poder sumar. A nuestras redes sociales. Como Instagram y Twitter. Y si querés trabajar con nosotros. De manera privada. Con el grupo privado que tenemos en Telegram. Análisis particulares. Información importante. Que no llego a veces a subir a YouTube. Lo trabajamos por ahí. Más sencillo. Te sumás mandando un mail. A Invertite Oficial. ¿Sí? Me despido. Y nos estaremos viendo probablemente esta noche. Con más análisis de BTC. Seguramente. Chau.